Gracias por ver el video. Yo soy coach además y bueno, pues ayudo a mucha gente, con mis hijos, a ver, es verdad que tengo una relación fantástica con ellos y sí que les ayudo, pero es cierto que cuando veo ideas un poco más complejas o cosas que a mí me cuesta muchísimo, entiendo que como padre es muy difícil, no sé si un poco cómo lo ves esto. Cuando yo he estado en una población española, he ido una vez al año para acompañar personas con heridas en el ámbito afectivo sexual y muchos de ellos con tendencias homosexuales no queridas por ellos y por heridas emocionales habitualmente en casa. Y los acompañantes eran cuatro, éramos cuatro. Primero una dirección espiritual, después un psicólogo, un coach, en mi caso conmigo sería un quinto, yo hacía un acompañamiento personal parecido al coaching, o si quieres sería coaching también. Y después estaba el papel del familiar que es el soporte emocional. Entonces, una cosa es actuar de coach o de terapeuta y a veces hace falta una terapia para ciertas heridas muy profundas, pero no es que el padre o la madre se puedan inhibir, no. Es que el padre y la madre tienen, a través del cariño al otro, es el soporte para superar y suturar esa herida. ¿Por qué? Porque lo que puede dar una madre y un padre a través de la atención al otro, al niño, a través de lanzarle el mensaje te quiero por ti mismo, no te quiero en función de tus éxitos o no me arrepian tus fracasos, te quiero por quien eres, eso le permite afrontar esas heridas, le da solidez emocional. Entonces, claro, tú tienes una facilidad y unas herramientas y unas habilidades sin duda como coach, pero el papel de madre es distinto, no es un papel de coach. Entonces, puedes emplear herramientas de coach con los hijos y es muy divertido, yo lo hago. Aunque también veo maridos y esposas coach, que la otra parte contratante dice, a mí no me hagas coachinologías. Pero el papel de madre es distinto. Entonces, yo sí que puedo hacer con mis hijos, uno, un cariño incondicional sensible, sensible, que significa abrazar, acariciar, mirar, atender. Tener, tener, uno, disponibilidad para ellos. Disponibilidad. Eso es algo que el padre y la madre es quien lo pueda hacer mejor. Después, la escucha, eso es común con el coach, escucharles para nunca minimizar lo que les pasa. Acompañarles en su dolor, en sus sufrimientos, algunos de los cuales se los hemos hecho nosotros mismos. Quizás, quizás, ¿no? Y entonces, y después, sí emplear algunas herramientas de las que he hablado. Por ejemplo, acostumbrarles, de las que he dicho hoy, el próximo día viene la traca gorda, pero hoy, por ejemplo, ayudarles a pensar lo mismo en clave positiva. Hijo, ¿y qué de bueno te ha pasado? Bueno, ¿qué de bueno te ha pasado en...? Se han metido conmigo. ¿Y tú qué has hecho? Pues, me eché a llorar y me fui. Y bueno, ¿y qué crees que podías hacer? ¿Y qué de bueno te ha pasado? O sea, ¿qué de bueno podemos sacar de esto? Entonces, van a descubrir que en toda situación es ocasión para crecimiento, para algo bueno, y que cuentan conmigo con un apoyo incondicional. De modo que tengo, y si creo con ellos, un hábito de alegría, de humor, de relativizar las cosas, de yo también contar mis propias, alguna de mis heridas, para que vean que también yo tengo mis dolores, mis dolores, hasta donde pueden ellos asimilarlo, esto sin duda les ayuda. Entonces, mi tarea como madre, como padre, hay elementos de coach, pero sobre todo es el dar cariño, el escuchar, el dar espacio, no precipitarme en los consejos nunca, sino dar un espacio para que el otro sea, se recupere, confiar en él y después tenga esa evacuación emocional, entristecerme con él cuando está triste, alegrarme con él cuando está alegre, que sienta esa sintonía real conmigo. Y eso le va a dar alas, porque sabe que cuenta conmigo. La cosa más terrible en la vida es no tener en quién apoyarte, o no atreverme a apoyarme en otro. Entonces, en ese sentido, esa tarea... Es más, si hay mucha herramienta y falta esto, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por cierto, cariño de padre y madre, padre y madre, ¿cuántas personas con problemas afectivos sexuales serios, como propuesta terapéutica es, vuelve a encontrarte con tu padre, abraza a tu padre? Si él nunca me ha abrazado, pues vas a empezar. Y al padre, abraza a tu hijo. Recuperar esa presencia cálida, física del otro. ¿Qué más? Aquí delante de Cecilia. Gracias, senador. Primero felicitarle, porque la verdad que ha estado fenomenal. Si esto se la ha perdido, pues el menú de la comida será. Yo quería dos cuestiones, ¿no? Una, cuando ha hablado del tema de... ¿Te llega un hijo y es una noticia negativa y no es positiva? No, solo la positiva. Porque yo creo que los hijos tienen que hacernos partícipe también de las cuestiones negativas. Es una forma de ayudar, ¿no? Entonces, creo que a este punto creo que... Me había quedado y digo, bueno, de esa forma, solo veo la película en blanco y negro, pero no veo la realidad de la película. Pero en opinión. Y después, en el tema de las comparaciones, de no comparar y tal, ¿pero qué ocurre cuando es el propio hijo el que se compara con uno de sus hermanos? Cuando el tiene permanentemente ahí. No, es que es mi hermano, es que yo no sale como mi hermano. Y por más que le digas que tal cual, el propio chico va llegando a lo que has hablado al final, a la frustración, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, por mucho que tú le digas, no, es que tú eres tú, es que tú eres tú, al final llega a una autofrustración, que realmente, bueno, pues a los padres yo creo que, vamos, yo conozco casos, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que es difícil, ¿no? Y sobre todo porque son ellos los que se van creando esa bolsa de negatividad. Gracias. Sobrevera tiene usted toda la razón en que, claro, debemos acoger, es más, hablaba hace un momento, entiende, acoger lo negativo, el sufrimiento, darle espacio. Lo que sí decía es que nuestra interpretación de los acontecimientos tienda a lo positivo, a focalizarme más en lo positivo. Pero sí, sí, acoger lo negativo. Y un sufrimiento de mi hijo, les decía, por pequeño que a mí me parezca ahora, para él es grande, por tanto, es de acogerle y escucharle. Pero después, no centrarme a la hora de hablar con él solo en lo negativo, sino fundamentalmente en lo positivo. Y lo segundo que me ha hablado es muy importante. Efectivamente, puede ser que no lo haya hecho yo, sino que lo haya hecho un compañero o él mismo, pero bueno, porque le han comparado o se autocompara. Un hijo pequeño que tiene menos éxito académico, por ejemplo, o menos salero que un hermano mayor, y le mira con envidia y le mira hacia sí mismo con rencor. ¿O el mayor, claro, que también ocurre? Que también ocurre, que está el mayor encogido porque no tiene la lucidez. Entonces, yo no sé si les he contado lo del billete. ¿Lo hice aquí una vez? Yo lo que le digo a un joven siempre es esto. Dice, mira hijo, ¿qué ves aquí? Pues un billete. ¿De cuánto es? De cinco, muy bien. Un billete de cinco. Esto vale cinco. Lo arrugo, lo tiro, lo piso, y ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto ya? Cinco. Efectivamente, aunque lo haya pisado, arrugado y desechado, sigue valiendo cinco. En ese caso, a pesar de todo, me agacho. Bueno, pues, le digo al joven, a ti te pasa igual. Tú vales, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto vale una persona? Infinito. Vales infinito, seas el niño sobresaliente que te ha encogido en el grupo A de baloncesto del colegio, el A, porque el B ya es para los torpes. En el A, si es terrible esto, los que le ponen el B, o como mi hijo que estaba en el C, ya estaba él. Crearon el C para él. Bueno, pues, ya me tengo que pintar en otros paquetes igual, pero ya. Pues, independiente de lo que brilles en esto, tú vales infinito. Y segundo, tú tienes unas cualidades excepcionales propias, únicas tuyas, que no tienen los demás. Por eso es muy importante el bendecir a nuestros hijos. Es decir, ocupar cierto tiempo, padre y madre, en decir todo lo positivo que hay en nuestros hijos. A cada uno de ellos. Porque algunos brillan con luz propia, más les alabamos. ¡Oh, hijo, qué bien! Otra vez, todos sobresalientes y nos llenamos. Y otro, como nunca todos sobresalientes, nunca se lo decimos. Pero el otro seguro que tiene rasgos espectaculares. Hijo, qué cariñoso eres. Eres único. Decirle en todo lo que es único, decírselo también. Porque la autoestima de nuestros hijos se ve reforzada cuando le explicamos todo lo bueno y único que hay en ellos. Y esto, incluso, otra cosa que también suelo hacer en acompañamiento, cuando me viene una persona con un joven con muy baja autoestima. Primeros deberes. Escríbeme todas tus cualidades positivas. Empecé a abufar. Positivo. Lo sé. Muy bien. Pues ahora vas a preguntar a todos tus amigos, familiares, uno por uno. Vas a llamar y me traes un listado. Necesitan ver lo bueno que hacen. Segundo, lo bueno que tienen ellos y sobre todo lo bueno que es que existan. ¿Y esto cómo lo saben? Pues, primero, por las revelaciones que le hacen los demás. Hay cosas de mí que no veo y que me han dicho los demás que hago bien. Y yo de mí no lo veía. Entonces, es muy bueno que los demás acostumbrarnos a decir lo bueno que vemos en los demás. Y después, lo bueno que hacen, lo bueno que son y lo que les queremos por ellos mismos. ¿Por qué si no la estima la tiene el que brilla más? De modo natural. Y de modo natural se nos escapan las alabanzas a ese y de modo natural el otro queda en la sombra. No porque no la queramos, pero no se lo decimos. Entonces, el tener esa habilidad para cuicue sum dare, dar a cada uno lo suyo, a cada uno su alabanza, su bendición. Oye, qué bien. Cuando hablo a profesores les digo lo mismo. Si tu alumno, porque hay alumnos que solo han recibido mal, 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 y su sensación de autoeficacia es nula. Es decir, oye, que te llegue el examen en blanco y le dices, oye, qué bien, mira, el examen está muy limpito, has dejado márgenes, no como otros, el nombre apenas tiene falta de autografía, bien, perfecto. Oye, ¿y cómo puedes mejorar esto? Pero ya le he dicho algo bueno, ya le he dicho algo bueno. Y además, mira, por presentación, un más uno. Un más uno. O cuando le pillas a uno una chuleta. Yo siempre lo hacía. Chuleta. Entonces, el que quedaba avergonzado decía, no, señor, mire, pues este examen ya lo tienes suspenso, pero oye, esa chuleta es una síntesis buenísima más 0,5, perfecto, acumulado al siguiente examen. Quedaban felices porque le he valorado algo, ¿no? Claro, como aquellos que estaban en la sala de profesores y de repente viene uno allí, mira a esa señora, se suban todos, mira a esa señora, ¿qué le pasa? Mira el bigote que tiene. Oye, oye, que es mi madre. Por eso, que Kevin le sienta. Siempre hay algo bueno que decir, algo bueno que decir. Bueno, pues, fundamental. El problema de muchos de nuestros niños es una baja autoestima, por eso mucho la compensan queriendo ser el número uno en estudios para que le aprecien. Bueno, eso es un síntoma que nos tiene que dar una señal muy clara. Necesitan, no que les mintamos, campeón, eres un fuera de serie, fíjate, tú Maradona, eres como cristiano, tal. No, pero si es un torpe, no la laves en lo que es un chapuzas, sino valórale, por ejemplo, oye, hijo, me has ayudado a recoger la mesa, gracias. Oye, qué cariño eres conmigo, gracias. Oye, qué bien tienes esto presentado, qué maravilla, qué maravilla lo que has hecho, el dibujo que has hecho, cómo te llevas a la gente de calle, cuántos amigos. Alabarle al otro, a lo mejor, el Supernotas Maravillosas, consigue un puesto altísimo, en el piso 11, de funcionario, del Ministerio de Educación y Ciencias, allí, pone tampones, pim, 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 y el otro, el más normalito, que tenía una labia, y una persona, se llevaba a la gente de calle, le tienes, pues siendo líder de una empresa, o líder de no sé cuánto, porque era un tipo que se va a la gente de calle, o es un coaching de fama, y al final, por eso, siempre valora a cada uno, por lo que, por lo que, por su idiosincrasia, y, quererles incondicionalmente, y lo del billetito, funciona muy bien, dijo, pues ese billete eres tú, a mí me da igual que tengas esta ruguita, que seas malito en esto, o otra, y qué, malo en esto, y buenísimo en otras cosas, no hay un genio para todo, hay gente buenísima en matemáticas, y torpe absolutamente, para hilar cuatro frases seguidas, con cierta brillantez, hay genios del dibujo, o genios de la política, y un desastre emocional, o viceversa, bien, bien, muy bien, muchas gracias, no se pierda la siguiente sesión, no se pierda la siguiente sesión,